Michael Morales Torres para Lucha Libro Online, la marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en el mundo. Dímelo Carlitos, a Tangana. El dúo dinámico, los mejores comentaristas en español de todos los tiempos. Carlos Lavos Cabrera y el hijo de Doña Mel y de Hugo Sabinovich van a estar haciendo su regreso a Chile. Pero en este caso de manera independiente para Carlitos. Hugo regresa, ya había trabajado como independiente. Ambos regresan con Héroes del Ring en el polideportivo Ñuñoa el 10 de diciembre a las 6 de la tarde. Boleto disponible en Passline.cl si no me equivoco, pero es en Passline directamente allí. La empresa que los trae tiene una visión y es que los va a poner a narrar los eventos. Así que Chile va a tener una calidad en comentaristas en español de WWE, de AAA y de todo el mundo. Así que dense la cita, dense la cita el 10 de diciembre, sean parte de la historia. Hugo Sabinovich, Carlos Cabrera llegan a Chile porque ustedes lo pidieron. Van a estar para Miran Reef también disponibles, así que no se pueden perder esta super oportunidad. Y recuerden que este sábado, Carlos Cabrera y Hugo Sabinovich juntos, José Manuel Guillén, tienen Triple Manía 30 capítulo 3 en la arena CDMX. Lucha Estelar, Máscara contra Máscara, Penta, el Cero Miedo se va a estar enfrentando a Villano Cuarto. Boleto disponible en Ticketmaster y completamente por pay-per-view en español en todo el mundo, por Fight TV, así que no se lo pueden perder. Y de igual forma, WWE trae a ustedes el evento Arreglando Cuentas el 15 de octubre en el Coliseo, el 15 de octubre, sí, este sábado, 15 de octubre, estamos bien, tengo que la fecha de este sábado. En el Coliseo, Mario Quijote Morales de Guaynabo, puentos a la venta directamente en el venue. Y este es domingo en Denver, el evento Atangana de IWC, puentos directamente disponibles en el venue. Así que nos despedimos, Michael Morales Stories para Lucha Libre Online, la marca número 1 de Pro Wrestling y Combat Sports en el mundo. Que tengan excelente viernes, familia.